Vamos a jugar con un reclutador, voy a elegir así a la azar Venga, pues... Este en mi mente Este Venga, eso Ahí estamos, venga, vamos Con esto, y aquí, donde la entrada El otro reclutador, no, el reclutador La termita esa, la termita, sledge Otro recluta y un IQ No sé lo que es el IQ Vamos a la partidita, que es lo que interesa Venga, pues a por los terroristas A por los terroristas Es una metralladora, toma ya No es mal que vaya tan despacio Ah, mai Que flipo ya se ha sido, es quitarlo Oh, no va, tío Con la pistolita, tío Drone up 2 2 2 2 2 2 2 3 5 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 5 2 Hijo de tu Maldita vida Que huevón de las narices Solamente me he cargado Eso no creo que ni tu colega Me voy a meter a este A ver Mute Que huevón de las narices Tío, me cago en su vida Te han jodido Fuego enemigo Cargar sus losa Por Dios No me jodáis Con un arma se rompe antes Plan 4 por X La cuenta atrás Free 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 Si, eso mismo Están ahí, coño Tienen que estar aquí, vamos, espero Pedazo de Pedazo de Toma ya Pedazo de gilipollas ¿Por qué te lo cargas, por qué te lo cargas Déjale que acabe la partida Bien Y no lo ha dado, cabrón Y pringao, no lo ha dado Hijo de la ruina Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Chao Chau Chau Chau